¡Hola! ¿Cómo andan? Muy bien, entonces, y hoy voy a estar haciendo tapping con clips en una caja de te que tengo. Así que esta va a ser un poco de tapping, pero primero me tengo que poner los clips que los tengo por acá, así que me lo voy a ir a poner. Hacen bastante sonido los clips, así que te voy a tener un poco más de cuidado con el silencio. Mira. Te aprieto. Mira. Mira, esta caja de te era de madera y la pintamos con mi hermana de este color, que es como un color tiza. La parte de acá tiene como un vidrio. Y después acá es de madera. Mira. Lo hizo a mi hermana cuando, no sé, estaba en séptimo grado por ahí. Y ya está. No sé ustedes, pero a mí me encanta el sonido del vidrio. Y este que es como en la parte de abajo de la cagada. El tema de la parte. Y ya está. Vamos a abrirla a ver qué onda se hace. Vamos a ir descubriendo los ojitos de los ojitos. Bueno, voy a ir con uno cualquiera. Y ya está. 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 Y ya está.